Hola mis amores, me gustó muchísimo ver que les gustó el video de Bellos Femeninos y que podemos seguir teniendo esta conversación tan relajada y tan respetuosa en este ambiente así que hoy les traigo la segunda entrega de esa serie que no sé cómo se llama solamente estamos conversando así que no sé si ponerle un nombre y el tema de hoy me lo pidieron en el video pasado y es de la relación de figura corporal o estética corporal con el ideal de belleza así que si ustedes quieren conocer la opinión que yo tengo respecto a ese tema quédense a ver este video y para organizarnos un poquito primero les voy a hablar de temas generales sobre belleza, cuerpos y todas esas cosas y después les voy a hablar de mi experiencia particular y de mi vida personal y de las cosas que me han pasado a mí así como hicimos en el video anterior así que para empezar respecto a los temas generales a mí me parece que el ideal, o bueno, los ideales de belleza de esta sociedad están un poquito corruptos porque lastiman no solamente a mujeres con sobrepeso sino también a mujeres delgadas y voy a hablar aquí de los ideales de belleza solamente femeninos porque en realidad no he hablado tanto con hombres respecto a ese tema en particular como para saber o darme una idea sobre qué opinar en ese aspecto pero he vivido en mi cuerpo con sobrepeso durante muchos años y mi hermana es una mujer muy delgada así que digamos que con su experiencia también puedo opinar por decirlo así siento que el ideal de belleza particularmente latinoamericano es una mujer que sea voluptuosa, que tenga senos grandes con la grande que sea muy curvilínea pero a la vez que sea delgada entonces, y que además sea muy tonificada entonces me parece que ese tipo de cuerpos, aunque sí son muy bellos no deben ser los únicos cuerpos que se consideren bellos ¿me entienden? en mi opinión personal yo creo que un cuerpo bello es un cuerpo funcional a mí me parece que uno, no sé, uno puede sentirse bien en su propia piel siempre y cuando su cuerpo le permita caminar, llegar a otras partes o no sé, alcanzar las cosas que uno quiera alcanzar moverse por la vida libremente para mí eso es un cuerpo genial o sea, para mí ese cuerpo ya es perfecto de por sí si es un cuerpo que te permite vivir y eso es todo, o sea, y si tratas de cuidarlo saludablemente y todas esas cosas, ya, ese tiene que ser un cuerpo perfecto no necesariamente tenemos que luchar contra nuestra naturaleza contra nuestro metabolismo contra todo para llegar a un solo ideal de belleza a lo que me refiero con esto es que si solamente mostramos un tipo de cuerpo que es el de la chica delgada, tonificada, etc, 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 voluptuosa estamos ignorando todo el resto de tipos de cuerpos que hay que también son perfectos, son preciosos, funcionales el comentario que surgió para hacer este tema en este video es que yo me veía muy cómoda con mi peso, con mi cuerpo, conmigo misma y eso es en parte verdad y en parte no tanto y es que yo aquí delante de ustedes obviamente siempre estoy sonriendo siempre quiero mostrarles una cara agradable pero detrás de la pantalla, por decirlo así suceden muchas cosas con las que he tenido que vivir y ya vamos a llegar a eso en la parte de mi experiencia personal pero es que me parece que es muy duro en este momento en esta sociedad, sobre todo en la latinoamericana sentirse uno cómodo en su propia piel yo siempre he tenido sobrepeso y siempre me he sentido incómoda en mi piel y mi hermana siempre ha sido delgada y siempre se ha comparado con todas esas mujeres que muestran en los medios que definitivamente no son iguales a nosotros yo no digo que esas mujeres estén mal ni que ese ideal de belleza esté mal ni nada de eso sino que es muy cerrado e ignora a todas las personas que estamos fuera de él y que de todas formas somos bonitas y que de todas formas existimos y no tenemos por qué sentirnos mal por existir en nuestros cuerpos ¿me entienden? siento yo que además tener un solo ideal de belleza o un solo ideal de cuerpo e ignorar al resto lleva a que las mujeres generalmente en la adolescencia tomemos decisiones muy malas respecto a nuestro cuerpo porque no se asocia digamos ese tipo de cuerpo a un estilo de vida particular para alcanzarlo o algo así o muchas veces las mujeres que muestran ahí son súper altas y uno es súper chiquito y jamás va a tener ese tipo de cuerpo pero de todas formas hace hasta lo imposible por medio parecerse y entonces vienen los problemas de alimentación las mujeres delgadas empiezan a comer comida chatarra hasta no poder solamente por llenar la ropa por decirlo así por verse un poco más carnudas y las mujeres que somos gorditas empezamos a tener problemas alimenticios a vomitar la comida a no comer bien a matarnos de hambre a tomar pastillas y todas esas cosas y aparte la gente de la publicidad y del mercado y de todas las cosas se aprovecha de eso y empieza a vender cosas tóxicas y empieza a vender cosas feas para las mujeres para que alcancen ese único ideal de cuerpo que tal vez jamás pueden alcanzar por su naturaleza ahora voy a hablarles de mi experiencia para poderme hacer entender un poquitico más sobre las cosas que estoy hablando cuando yo tenía bueno yo siempre he sido gordita voy a tratar de irles mostrando fotos en todo este video pero yo he sido gordita desde que era un bebé una cosita chiquitica he sido gordita siempre 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 tuve sobrepeso no hay ni una foto en todo mi haber en la que yo sea una niña o una adolescente o una mujer delgada jamás eso jamás pasó así que para mí alcanzar ese tipo de cuerpo es imposible y ahora sí en mi familia bueno mi mamá fue gordita más o menos hasta los 16 años y la molestaba mucho por eso y después ella se dedicó a hacer muchísimo ejercicio y quedó con un cuerpo súper espectacular una cinturita de avispa un cuerpo pues muy lindo para los estándares de su época y a ella se le quedó mucho eso de que una mujer gordita era una mujer triste y una mujer con un cuerpo ideal era una mujer feliz y entonces ella al tenerme a mí digamos que incurría en algunos errores que yo identifico ahora pero obviamente jamás se los voy a echar en cara bueno no podría y digamos que no la juzgo por eso pero tengo que analizar esos comportamientos y esas cosas para yo poder crecer como persona así que entre lo que les voy contando ustedes recuerden su propia historia recuerden a sus propias madres abuelas tías o incluso a sus hombres de la familia que les han dicho cómo se debe ver su cuerpo y ahora sí mi abuelita también bueno o sea es que en la ciudad de las que ellos vienen creo que es un poco más enfatizado que una mujer debe cuidarse y debe ser un tipo de mujer para gustarle a un hombre y de esa forma tener un futuro a través de un matrimonio entonces para ellas es muy importante mantener la figura para uno poder conquistar y esas cosas cuando yo tenía más o menos unos 10 años por ahí ya empezaba a mostrar sobrepeso ah bueno toda mi infancia le dijeron a mis papás que no se preocupen que me dejen comer normal porque en el estirón de la adolescencia ya me iba a adelgazar porque me iba a crecer solo a lo alto y no a lo ancho y ya iba a quedar perfecta como supuestamente tendría que ser mi cuerpo eso en realidad nunca pasó yo nunca tuve ese estirón siempre me quedé chiquita yo vivo como una 55 así que soy una cosita de este tamaño y siempre me quedé gordita y entonces como a los 10 u 11 años ya empezaba o sea mi mamá empezaba a hacerme comentarios de que tenía que comer un poquito menos de que estaba muy gordita que me tenía que cuidar y etcétera 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 y yo empezaba a verme al espejo y desde ese punto empecé a no gustarme o sea no me gustaba en realidad lo que yo veía en el espejo y todos me decían tienes una cara muy linda tienes una cara muy hermosa pero siempre me decían como ay que si fueras flaquita serías más linda o que linda la gordita y ser gordita o ser gorda siempre ha marcado mi vida y siempre ha sido como el título que va antes de Vanessa entonces es la gordita y no la psicóloga o la mujer que hace x y y cosas o la youtuber o lo que sea siempre es la gordita entonces ser gorda ha marcado en muchos aspectos mi vida y adelantándome un poquito más cuando tenía como 12 o 13 años mi mamá empezó a comprar pastillas para hacerme adelgazar supuestamente pastillas naturales y yo me las tenía que tomar y esas pastillas me sentaban muy mal en el estómago me hacían sentir como el estómago súper revuelto o sea digamos que no se tomó un aspecto más de salud como llevarme a hacer deporte o algo así sino que recurrí directamente bueno mi mami recurrió directamente a las ayudas instantáneas que están disponibles en el mercado que supuestamente son milagrosas y yo me terminé todo el tarro de las pastillas aunque me sintiera mal aunque me sintiera enferma y realmente no tuvieron ningún efecto porque mi mi contextura incluso mi dieta en esa época no era ni tan mala o sea yo comía lo mismo que comía en toda mi familia y a veces comía mecato pero no era tan mala y no sé o sea mi contextura siempre fue gruesa y adelantándome un poquitico más como a los 13 años 14 más o menos mi mamá me decía que yo estaba demasiado gordita que yo iba a entrar a la adolescencia me contó de su experiencia y de lo triste que fue siendo una adolescente gordita y de lo feliz que fue una vez adelgazó así que como que me decía y me trataba de meter en la cabeza que yo tenía que adelgazar para poder ser feliz para poder ser sexy para poder ser coqueta para poder después en un futuro lejano tener una relación con alguien y que no me encuentren gorda entonces ella solicitó de las chicas que hacen masajes y mesoterapia y eso e incluso siendo chiquita yo veía a mis tías y a mi mamá haciéndose fajas de yeso para reducir en vacaciones o sea siempre fueron medidas inmediatas no se trataba de cambiar el estilo de vida no se trataba de ser más saludable se trataba de ser más delgada y ya no importa lo que se comiera no importa lo que se dejara de comer sino soluciones inmediatas y ya viviendo todo eso me dijeron creo que mi tía le habló sobre mesoterapia o una amiga no estoy segura entonces llegó una mujer muy ancha de espalda muy no sé cómo le dicen ustedes yo le digo muy tuca que es una mujer muy musculosa y fuerte y ella era la que hacía los masajes para reducir el estómago y ella lo que hacía era ella llegaba me decía qué podía comer qué no podía comer y me hacía unos masajes con un gel primero caliente me envolvía en una cosa de plástico hasta que sentía un calor horrible el olor de esa cosa era bastante desagradable lo hacíamos en mi habitación y siento que mi habitación se manchó de recuerdos muy feos y después lo que hacía era inyectarme un cóctel que ella misma preparaba que ni siquiera sé o sea en qué condiciones lo preparaba ella misma lo hacía y me inyectaba 50 inyecciones en la espalda y 50 inyecciones en el estómago y era además de ser doloroso era incómodo era feo yo solamente me sentía mal me sentía terriblemente mal siento que voy a llorar así que voy a pausar un segundo aquí la historia voy a estirarme voy a tomar agua y voy a volver a seguirles contando y bueno ya me tomé un tecito así que ya estoy un poquito más tranquila iba en la parte de las inyecciones eran muy incómodas y después de las inyecciones se supone que eso lo que hacía era derretir la grasa algo así y entonces ella hacía un masaje linfático para que toda la grasa saliera por la orina no me acuerdo cómo era la vaina en resumen hacía una con unas como chupas no sé cómo explicarlo eran unos instrumentos que parecían instrumentos de tortura pero eran de maderita y te hacía los masajes con una fuerza impresionante súper súper fuerte esa mujer me sacó cintura a punta de masajes pero me deformó un poquito la espalda o sea mi espalda antes era plana y yo no tenía mucha cintura o sea era como una neverita y ella a punta de masajes súper súper fuertes me hizo la curvita de acá pero mi espalda ya no quedó plana sino que quedó como con un hundido a los lados es algo raro pero ella iba todos los días a la casa el primer masaje yo lo aguanté prácticamente con lágrimas en los ojos pero lo aguanté pero esos esos masajes son tan fuertes que te dejan moretones en el cuerpo la verdad es algo muy muy doloroso y el segundo masaje es lo peor porque tu cuerpo está sensible está dolorido está sintiéndote muy mal y encima del dolor te siguen haciendo masajes hasta que te cambian tu forma del cuerpo y la verdad es que digamos que en ese momento yo no lo veía tan mal o sea yo lo aguantaba y lo aguantaba y lo aguantaba porque tenía que hacer caso y tenía que o sea en mi cabeza estaba que si era gorda no iba a ser feliz así que yo quería ser feliz y quería sentirme bien con mi cuerpo y tenía que aguantarlo entonces lo aguanté un tiempo hasta que ya exploté y le dije que yo no quería más yo no iba a tener más masajes creo que fue a partir de la semana y media que yo ya no aguantaba no me podía reír no me podía agachar no podía hacer absolutamente nada mis músculos estaban adoloridos mi estómago me dolía mi espalda me dolía era un dolor impresionante solamente para alcanzar un tipo de cuerpo al que yo nunca iba a acceder si no iba a tener una vida saludable o sea no tenía nada de sentido y adelantándome un poquito más sucedió algo bastante trágico y la verdad es que no no estoy todavía no tengo la confianza para compartirlo pero fue algo bastante duro que sucedió en mi vida y yo tiendo a recurrir a la comida cuando me siento mal o sea tengo esa relación de cuando estoy saciada cuando estoy comiendo me siento bien incluso tengo que estar mordiendo algo todo el tiempo porque soy un poquito ansiosa y si tengo comida aunque no tenga hambre me la voy a terminar y por eso subí a partir de ese evento que fue un poquito triste bueno bastante triste subí como 10 kilos en un mes al siguiente mes otros 10 kilos al siguiente mes otros 10 kilos y de repente había subido 30 kilos de un momento para otro yo pesaba en ese entonces cuando tenía 15 años pesaba 62 kilos y la verdad es que yo me veía en el espejo y yo no entendía porque yo no le gustaba a las demás personas o porque me hacían bullying por ser gordas y yo me veía bonita era algo raro o sea habían días en que me sentía horrible y habían días en que me sentía muy bonita en fin y me di cuenta que empecé a engordar muchísimo y que esa fue mi escape ante las cosas que yo no podía sanar en mi corazón ¿me entienden? y bueno ya que este no es un video emocional triste y de todas las cosas que me han pasado en la vida sino solamente respecto a mi relación con mi cuerpo como les digo no sé o sea encontré en el feminismo fuerza encontré o sea como toda esa pasión que yo tenía y esa rabia que yo tenía la pude encaminar y pude entender por qué sucedían las cosas y de esa forma pude reflexionar sobre las ideas que tenía mi mami sobre las ideas que tenía mi abuela ah bueno yo viví un tiempo con mi abuelita ella es muy chistosa porque ella como todas las abuelitas te ofrece comida mucha mucha comida y después me hacía el comentario mi hijo usted está muy gorda mi hijo usted está muy gorda tiene que bajar de peso y siempre lo comparaban con con personas entonces me compraba pastillas malteadas y todas las cosas raras que se encontraran para que yo bajara de peso y yo le hacía caso como una semana y después ya no porque no sé o sea era una pérdida de tiempo completa pero era chistoso porque ella misma te ofrece toda la comida que tú quieras y te llenan la comida y después te dice lo del peso así que no tiene sentido después me vine a vivir solo con mi hermana y eso fue bastante sano para mí y para ella porque pudimos mantener una relación hermosa con mi abuelita sin que ella necesariamente hiciera los comentarios que nos lastimaban pero que ella no sabe que nos lastimaban entonces bueno volviendo al tema en el feminismo yo encontré que todos los cuerpos son perfectos independientemente de todo y de cierta forma llegué a una conclusión y hago algunas cosas para sentirme muy bien y es que o sea en este momento yo no me siento conforme con el cuerpo que tengo pero no porque me parezca desagradable ni porque me parezca feo sino porque me ha generado problemas físicos entonces yo tuve un accidente hace dos meses y no sé si lo había comentado en el canal creo que sí o hace tres meses ya no estoy segura y me golpeé la rodilla y por mi peso se me empeoró más la rodilla y no puedo subir digamos al quinto piso del edificio donde yo estudio o no puedo caminar largas distancias o sea ha llegado el punto en que mi peso más la herida que tengo me ha impedido tener una vida normal o bailar toda la noche si yo quiero en una rumba o sea esos detalles son los que a mí me molestan y son los que yo quiero cambiar pero no por estética ni porque yo no me vea linda sino porque quiero tener un cuerpo en el cual yo pueda confiar 100% y que si me van a invitar a rumbear yo no quede adolorida a la mitad de la noche del punto que ya no me puedo parar sino que pueda seguir bailando toda la noche como una mujer de 23 años que soy y también tuve un problema que no sé si es porque como mal la verdad es que he investigado y ese problema hasta donde yo investigué no tiene una explicación todavía y son los cálculos en la vesícula yo estuve a punto de morirme me llevaron de urgencias en la ambulancia me operaron y me quitaron la vesícula y se dieron cuenta que yo tenía una infección que me llegaba hasta el hígado y que si en realidad en ese fin de semana no me hubieran llevado al hospital me hubiera muerto y eso eso como que me impacta mucho pero eso me generó también algunos problemas estomacales bla 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 o sea creo que todo ese drama sería el tema para un solo video pero ya saltando al tema que realmente nos importa que es el de mi físico yo siento que en la sociedad debe promulgarse la salud no un tipo de cuerpo en particular yo siempre he sido gordita y siempre voy a ser gordita jamás en la vida ni por más o sea ni por más dieta saludable que yo lleve mi contextura es gruesa yo antes no era una mujer que no era sana yo era sana y por ahí a mis 15 16 años a mí me gustaba mi cuerpo y ese era un cuerpo o sea que yo lo veo como en retrospectiva y digo mamacita o sea me encanta y me veía a veces con un como un vestido de cuerpo no sé era como una cosita pegada de cuerpo entero y se me veían unas curvas hermosas y a mí o sea en retrospectiva me encanta mi cuerpo como normalmente es y en este momento de mi vida también me gusta mi cuerpo como les digo no me siento cómoda por la parte de la salud y me gustaría hacer cambios por la parte de la salud pero o sea como decirlo no me siento fea ¿me entienden? o sea no me siento mal por estar gordita siento que siento que si un cambio muy grande porque estoy muy cachetoncita y como con mucha papada y eso como que interrumpe mi rostro y me hace un poquito más difícil como cuadrar el maquillaje pero yo me veo en el espejo y me veo bonita yo no me veo fea ni no deseada ni nada de esas cosas entonces digamos que ya para ya para concluir ah bueno no les había contado algo yo hago el ejercicio obligatoriamente de verme al espejo y nunca decir esto no me gusta o bueno trato de hacerlo a veces lo hago pero trato de nunca decir esto no me gusta esto no me gusta ay mira como esto ay no sé qué ay mira mi brazo y la papada y no sé qué no cuando yo me miro al espejo tengo que obligatoriamente decirme algo lindo y verme decir qué lindos ojos tienes verme decirme qué lindas boobies verme en el espejo y encontrar lo bello que tengo y no fijarme en las cosas entre comillas que negativas que la sociedad te está diciendo estás muy gorda y no sé qué y la celulitis y bla 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 no yo me veo al espejo y digo mamacita me encantas me fascinas mamacita y eso me ha ayudado muchísimo porque es ya algo que se te va acostumbrando y empiezas a sentirlo empiezas a vivirlo o sea yo vivo siendo una mujer linda sintiéndome una mujer linda sintiéndome fuerte sintiéndome todo o sea yo me gusto me gusto físicamente yo sé que eso puede ser un poquito narcisista pero si yo existiera fuera de mi cuerpo y si yo pudiera estar con mi propio clon yo me rearía porque he construido una idea en el cual mi cuerpo y mi ser es bello ¿me entienden? y entonces ya ahora sí para concluir en serio en serio en serio y para terminar este video que ya está más largo busquen que sus cuerpos sean delgados o gruesos o altos o bajitos o musculos o sin músculos sean lo más sanos que ustedes puedan tenerlos trátenlos con la mejor comida que ustedes puedan darles si a ustedes les gusta hacer ejercicio hagan ejercicio o si están en un momento de sus cuerpos que no se sienten absolutamente cómodas y quieren cambiarlo hagan los cambios pero cuando se vean en el espejo no se insulten cuando se vean con otras personas no les permitan rebajarles su autoestima ni les permitan decirles absolutamente nada feo porque tienen que darse cuenta de que hay un solo grupo pequeñito que está representado en el mundo como algo bello pero en realidad lo bello y lo perfecto es amplio es mucho más grande es diverso es gigante y ustedes están ahí adentro y yo estoy ahí adentro y todos estamos ahí adentro y aunque queramos hacer cambios en nuestro propio cuerpo tenemos que vernos y sentirnos siempre perfectas y bellas porque lo somos y ya espero que este video les haya gustado que se suscriban por acá en el botoncito rojo y como les dije denme todas sus sugerencias en los comentarios aquí abajo recuerden que yo los amo con todo mi corazón y les doy un beso gigante y nos vemos en el siguiente video chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!